Y tras unas cuantas ediciones sin contar con entrevista en este caso, volvemos a retomarlas en Gaming Room. En esta edición vamos a hablar con María Isabel de Blackgate Studios, como ya ha comentado Íñigo previamente, que han desarrollado Delirium, que tuvimos la suerte de poder jugar en un streaming hace relativamente poco. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. María Isabel, me vas a decir lo primero, porfa, ¿cuál es tu rol en Blackgate Studios? Uf, rol, prácticamente todos hemos hecho de todo, así que no te puedo decir un rol específico, pero como de lo que más he hecho podríamos decir, 3D. 3D, diseño 3D como tal. Exactamente. ¿Qué te parece si empezamos hablando un poco de dónde ha nacido este juego? Porque realmente es un juego relativamente cortito, podríamos decir, pero que realmente se inspira en todo lo que hay por haber a día de hoy en, digamos, la industria audiovisual. Sí, un poquito sí, y porque no nos ha dado tiempo a meter más cosas, que si no habría más. ¿Puede esto confirmar un DLC o una segunda edición? Podemos confirmar cosas, pero no... Que a ver, hay cosas. Hay cosas. Pero no podemos decimar. Bueno, me voy a quedar con ese hay cosas de momento. ¿De dónde se os ocurrió decir, vamos a hacer un juego que va a tener referencias de todas partes y vamos a cambiar nombres para que no nos lo tomen por copyright? Pues mira, todo surgió como un trabajo de fin de máster, ¿vale? En el que nos pusieron a alumnos de cada una de las disciplinas dentro, en un equipo, ¿vale? Entonces, teníamos que desarrollar un videojuego libre albedrío allí. O sea, no nos decían en específico qué teníamos que hacer. Entonces, pues tú imagínate cuando metes en una sala cuatro frikis y luego puedes salir de ahí. O sea, nada bueno, eso desde luego. Y luego, si a eso le sumamos a vamos a intentar hacer las cosas lo más fácil posible para que no nos lleve mucho tiempo y que no sea... porque encima de tener el TFM... Sí, el TFM, sí, el de máster. Sí, el de máster. Aparte de tener el TFM, teníamos que hacer proyectos mensuales. Y dices tú, vamos a hacerlo. Nivel vago, no, lo siguiente. En fin, la uni. La uni como es. Sí. Entonces, yo pregunté a los programadores, para vosotros, ¿cuál sería el género más rápido o más sencillo? No más rápido, sino que sea más asequible. Y nos dijeron que es una aventura gráfica. Y dije, hemos triunfado. Porque yo, como tengo una niña generación que no vea, vamos a ponernos aquí a hacer un brainstorming a ver qué puede salir. Entonces, todo surgió del lugar más maravilloso que existe en la Tierra, que es el baño, ¿vale? Entonces, en el baño... Que también tiene bastante relevancia dentro del juego. Exactamente. Entonces, se me ocurrió qué pasaría si un vampiro fuera hemofóbico, o sea, hemofóbico, perdón. Tuviera miedo a la sangre. O si un hombre lobo fuera vegano. O sea, cosas paridas de estas que una persona normal y corriente piensa en su día a día, pues eso. Y eso fue lo que yo les presenté a mis compañeros. Entonces, mis compañeros dijeron que la idea estaba guay, pero ¿por qué hace esa gilipolle cuando podríamos utilizar referencias del mundo del videojuego, o de las series, películas, etcétera? Y así fue un poco como surgió Delirium. Toma ya. No, sí que es verdad que lo que has comentado de... Imagínate lo que puede pasar cuando juntas a cuatro frikis en una sala. Creo que es exactamente lo que está pasando en este estudio ahora mismo. Entonces, tan distinto en ese sentido. No, pero está muy bien realmente porque entiendo claro que cuando creasteis este juego no esperabais que escalase tanto. Que va, que va para nada. Es más, nosotros rezábamos porque por lo menos nos pusieran un 5 y pasáramos a la siguiente fase. Un 5.0 son seis créditos. Exactamente. Sí, mira universitaria. Cuando ya nos dicen los profesores que presentaros a PlayStation fue como... ¿Y por qué no? Si, total, ya tenemos esto hecho, ya tenemos un... De probar, pues, o sea, lo único que te pueden decir es que no. Si te dicen que sí, pues tira para adelante. El problema es que dijeron que sí. Entonces tuvimos que tirar para adelante. Es lo que hay un poco. ¿Lo habéis, en ese sentido, viabilizado bien de tiempos para poder estar en la uni y a la vez hacer esto? Eh, es que realmente terminamos el máster. ¿Fue después? ¿Cuál es el año de 2020? Estamos en el 22. Digo, ¿en qué año estamos? 2022. Sí, porque lo terminamos en el 2022, pero lo hemos sacado a venta en el 23. Entonces, tres años, cuatro, casi. Casi. No, entonces, claro, puedo volver al recurso fácil que solía preguntar antes en las entrevistas, que es... ¿Cómo se ha afectado la pandemia? Pues, a nivel de estudio, mal, ¿vale? Porque ten en cuenta que no poder ir al camp, a poder probar el juego, a utilizar los kits de desarrollo y de tal, fue algo que nos paralizó bastante. Ahora, a nivel personal, de puta madre. O sea, yo me tiré dos meses jugando videojuegos que me sangraban ya los ojos. O sea, eso fue maravilloso. Pero a título de desarrollador fue duro. ¿Lo usaste de inspiración esos dos meses jugando absolutamente o no? Dijiste, voy a descansar. No, no, no. O sea, se utilizaron también, se metieron nuevos chistes, se cambiaron también cosillas de las habitaciones. También se retocó algo de jugabilidad, pero muy poco, muy poco. Entonces, sí sirvió un poco, pero fue más por uso y disfrute personal. O sea... Pero a nivel de desarrollo fue un poco, vamos a decirlo tal cual, fue un poco putada. Pero también pudimos utilizar las cosas en remoto, pero no eran lo mismo. Sí, sí, sí. No, estoy completamente de acuerdo. O sea, en físico siempre mejor. Dentro de las posibles referencias que podíais meter, ¿cómo habéis hecho un filtro tan vasto y habéis hecho estas? Se acabó. Uf, esa pregunta es buena. Lo primero que hay que decir es que ninguna de las ideas se ha tirado. Todas están guardadas en una libreta, así que en ningún momento se ha descartado nada. Es simplemente que nosotros cuando planteamos un juego, planteamos un juego completo. Entonces, sabíamos lo que queríamos meter en cada capítulo. ¿Qué pasa? Que luego por el tema de pandemia, de tiempos y de tal, tuvimos que recortar y decimos, bueno, pues dijimos, bueno, pues en vez de sacar un juego completo, pues vamos a sacar un juego por capítulo. Y por eso mismo, al sacar el primer capítulo, no tuvimos que desechar mucho. Simplemente que no mostramos lo que ya teníamos planteado. Vale, sí, sí, sí. No, tiene sentido en este apartado. Y te voy a hacer una pregunta ya, un poco más a lo, o la he jugado al juego. Porque he jugado al juego, de hecho lo jugamos en streaming, que se está viendo ahora en pantalla, efectivamente, que estuvimos jugándolo. Y como buena persona coleccionista que soy, me falta un logro de conseguir. Uno. Bueno, me faltan dos. Uno es el de conseguir todos los logros y el otro es el de cómo enciendo la chimenea. ¡Ah! Lo sabía que iba a ser ese. Es que si te lo digo aquí en directo ya todo el mundo lo sabe. Entonces, si quieres te lo digo. Te permito que me lo escribas después. Te permito que me lo escribas después. Vale. Me lo liqueas después. Venga. Es un poquito jodido y es que está avispado, ¿eh? Ojo. No es... O sea, es un logro que cuando tú lo veas dices, coño, es que era fácil. Pero es un logro que tienes que dar con la clave en el momento. No tiene sentido. Claro, además es que la chimenea está en el salón. Esto no es spoiler, gente, ¿vale? O sea, son estancias. Vais a pasar por allí. La chimenea está en el salón y digo, ¿crees que en el salón apenas hay cosas con las que interactuar? Digo, ¡ah! ¡Ah! Pero bueno, habrá que darle una vuelta. Eso es lo que te voy a decir. Dime. Que el logro es enciende la chimenea. ¿No? Correcto. ¿Tú piensas con qué podrías encender una chimenea? ¿Con fuego? Somos nosotros, exactamente, con fuego. Somos nosotros, estamos locos. ¿Viste lo que pasa en el juego? Sí, yo lo primero que fui fui a romper algo. O sea, mi idea fue romper algo. O sea, quiero decir, vosotros estáis locos, pero es que yo también. Esa es la cosa. Que me cuela muy bien. Mira, ya que me has dicho que eres como tal diseñadora en ese sentido, me has dicho que me has dicho que diseñadora 3D. Sí. Háblame del hecho de todo el juego. Bueno, nosotros nos pasa... Bueno, lo primero que dijimos es que vamos a intentar romper un poco con el molde. Es verdad que siendo un trabajo final de máster, pues... Y yo siendo modeladora 3D y luego teníamos un compañero que era de 2D, ni queríamos tirar todo para una, ni todo para otra. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo en 2D y otras cosas en 3D. Y como normalmente solemos pensar en personajes 3D con entornos 2D, y yo soy muy vaga y no quería ni más, le hice la guña a mi compañero de 2D y le dije, oye, ¿y por qué no hacemos los fondos en 3D y los personajes en 2D? Y así nos diferenciamos un poco. Entonces así fue como, aparte, también tomando un poco de referencia el Hotel Dusk de la Nintendo DS, dijimos, oye, vamos a hacerlo de esta forma, porque se sale un poco de lo normal en las aventuras gráficas, y ni es totalmente 3D, ni es totalmente 2D. Entonces, escogimos el estilo artístico de esa forma, y aparte, como buenos niños de los 90, el Cartoon Network lo tenemos aquí en el corazón, y entonces, claro, los padrinos mágicos, ¿cómo se llamaba este Danny Phantom? Todo este estilo artístico, y aparte, es que nos encanta, dijimos, pues vamos a ir adelante. Y así fue como escogimos el estilo artístico, también porque el artista 2D que hacía los muñecos, los personajes, era un estilo que le gustaba y que se le daba muy, muy bien, entonces dijimos, es que es blanco y en botella. Entiendo también que es un poco por lo que habéis optado por ese point and click, por decirlo de alguna manera, que no sé si es correcto decir que es point and click, pero sí, ¿no? Entonces, que digamos, el entorno es más 3D, pero sí que es verdad que en el momento conversacional, a fin de cuentas, lo que sale es persona y globo de texto, que es un poco a lo que estamos acostumbrados, por decirlo de alguna manera, en este tipo de género. Exactamente. De hecho, tomamos de referencia el estilo de Monkey Island, el Date of the Tentacle, el Taste, todo eso, aunque en cuanto a diálogo es mucho más Monkey Island, luego es verdad que todo el tema point and click lo llevamos un poquito rajatable, es verdad que tú, para poder interactuar con los objetos, interactúas pulsando directamente en ellos. Es más, los escenarios no están renderizados, o sea, tú cuando tocas algo lo estás tocando en vivo y en directo, y cuando sales de una habitación y vuelves a entrar, si has movido la silla, la silla está en el sitio donde tú la has dejado. Por eso mismo, también es un poco, algo un poquito más especial, que al tenerlo todo en 3D dijimos, no lo vamos a renderizar, es que es tontería, vamos a hacer uso de los propios modelos que ya están hechos. Habéis intentado hacerlo más lineal, más, bueno, puedes tomar varios caminos, yo, te voy a ser honesto, yo lo he notado algo lineal, sí que es verdad, pero sí que es verdad que en la primera rank que hice en streaming, sí que lo hice de una manera determinada, digamos, en ese sentido de pasos, pero en la segunda que ya fue cuando estaba en casa, cuando estaba off stream, a pesar de que no se me había guardado la partida, entonces tuve que reiniciarla otra vez. Entonces estuve haciéndolo a toda hostia para llegar al punto final, y sí que es verdad que me di cuenta de que podría hacerlo en otro orden y que realmente me permitía, pero yo ese multicamino no lo he visto tanto. No, realmente planteamos un juego lineal porque queríamos contar una historia y no queríamos meternos en follones de, vamos a hacer si hace esto, luego no puedo hacer esto, tal, no sé qué. Intentamos hacerlo lineal también un poco porque al ser nuestro primer juego tampoco nos queríamos meter en muchos berenjenales, pero es verdad que sí hay dos rutas que puedes hacer para llegar al final del juego, como tú has dicho, o sea, puedes hacer el que normalmente hace todo el mundo, y luego realmente sabiendo cómo va el juego puedes optar a dejarte cosas y hacerlos luego, o sea, realmente hay como dos caminos. ¿Y habéis optado por hacer dos hermanos y que los padres no estén por algo en específico? Realmente la historia al principio es curiosa porque el protagonista era Dani, no era Lola, entonces nosotros cuando realmente hicimos el juego en el máster, el protagonista era Dani y Lola ni siquiera existía. ¿Qué pasa? Que ya cuando nos mudamos a PlayStation, quisimos darle un poquito más de, no sé, más de profundidad a la historia, es que tampoco es muy profunda que digamos, pero no sé, pero no hacerlo tan sin plana como la teníamos antes, y dijimos, oye, pues vamos a crear un personaje femenino que esté con Dani y tal, no sé qué, y al principio iba a ser la vecina, una vecina que se mudó cuando eran pequeños y se volvieron a reencontrar aquí en Delirium. Pero es que conforme íbamos avanzando, íbamos haciendo la historia, es que nos gustaba tanto Lola, la veíamos con tanto carisma, un personaje tan guay, que dijimos, es que Dani se nos queda corto. Entonces al final lo que hicimos fue poner a Lola como protagonista y hacer que Dani fuera el hermanastro. Y los padres son como en vaca y pollo. O sea, si los vas a ver en algún momento, les vas a ver las piernas, no están pensados. Mítico. En plan, ¿existe? No está. Ahí está. Exactamente. No, sí que es verdad, porque has dicho tú que la historia no es muy profunda, y eso, a fin de cuentas, sí te pones un poco en situación en un primer momento, pero tampoco mucho más. Pero sí que es verdad que, y esto no te lo voy a negar, es el descojón es muy fuerte cada vez que entras a una habitación nueva. Sí. Cada vez que entras a una habitación nueva, el descojón es muy fuerte, eso te lo puedo asegurar. O sea, la historia no será profunda, pero la risa sí. Exactamente. Nosotros nos proponíamos hacer un juego divertido. O sea, porque ya tenemos suficiente con los problemas del día a día y toda esa vaina. O sea, y cuando queremos jugar un juego, lo que queremos es despejarnos, pasándonos bien y esas cosas. Entonces dijimos, somos frikis, vamos pasándonos bien. Es que encima, cada vez que nos juntábamos, empezábamos a hablar con frases de películas y de videojuegos, y era como, ¿por qué no podemos hacer una conversación como personas normales? Entonces, pues, ahí se ve reflejado realmente la personalidad de cada uno. O sea, es que no queremos hacer un juego con una historia profunda, queremos hacer un juego que nos saque una risa y que nos diga, tío, es que, ¿por qué están tan locas estas gentes? O sea, ¿qué les pasa en la cabeza? Pues, básicamente, eso. Básicamente. Entiendo también que el lag to data y los controles tampoco han sido, entiendo yo, correctamente si me equivoco, especialmente difíciles de crear en ese sentido, al ser un point and click. Es relativamente sencillo, bastante intuitivo, a lo que también se agradece en ese sentido. Exactamente. El mayor reto fue intentar llevar al mando de PlayStation el control de point and click, que realmente está muy asociado a teclado y ratón. Entonces, el mayor problema ha sido intentar ver cómo la mecánica de point and click clásico traspasarla a un mando. El uso de doble joystick que se ha implementado. Exactamente. Creo que no está muy mal. Es verdad que siempre podría ser mucho más intuitivo, siempre podría ser mucho mejor. Pero para ser la primera vez que hacemos esto y tal, creo que no llega a ser demasiado complicado. ¿Cómo se lo ha tomado el público, la salida del juego? Pues la verdad es que se lo ha tomado con bastante sorpresa. Es verdad que cuando tú lees la sinosis del juego, realmente no sabes de qué va. Y eso es un poco propósito. Porque si te damos ya un poco el tema del juego, es que ya como que pierde un poco la gracia. La gracia es enfrentarte a lo que te vas enfrentando conforme lo que has dicho. Vas abriendo habitaciones. O sea, el no esperarte lo que te estás esperando. Dice, pero ¿qué cojones está pasando aquí? Cuando se vende ya dos o incluso la tercera, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y lo problema es que luego va escalando. O sea, es que cuando ya tú piensas que no podría haber más, voy y te saco otra. Esa es la cosa. Corríjame si me equivoco. El 2 de febrero se lanzó para Play 4 y el 2 de febrero del 23 para Steam. No, salieron los dos a la vez el día 3 de febrero. Pues entonces Google me ha mentido. 3 de febrero me has dicho. 3 de febrero. Vale, el 3 de febrero para más plataformas. Steam Play 4, ¿tenéis intención de lanzarlo para más plataformas? Se está barajando las posibilidades. Pero todavía no podemos decir nada porque estamos todavía con temas de parches y de tal. Entonces queremos un poquito dejar el juego lo más limpio posible para luego plantearnos posibilidades de plataforma, segundo capítulo, DLC o lo que sea. Ahora mismo vamos a intentar arreglar lo que tenemos. Y una vez que ya esté arreglado y que ya podemos estar tranquilos con esto, ya nos metemos en otros líos. Mira, precisamente ahora que hablas de DLCs y de tal. De lo que me has dicho antes de él, ¿hay cosas que me puedes decir? Lo que me puedas decir. Pues que sí, como ya está planteado todo el tema de la historia, está creada la estructura de juego y de tal, podríamos decir que si a la gente le moda la idea y tal, podría haber un segundo capítulo. Una secuela. No hay problema. Exactamente, la historia está creada. Tenemos exclusiva, gente, tenemos exclusiva. Tenemos exclusiva. Ya tenemos exclusiva. Pero eso depende ya de los... Depende de vosotros, jugadores. Exactamente. En cualquier caso, entonces entiendo que el estudio sigue adelante y os plantaréis nuevos proyectos en base a tiempo. Exactamente. Perfecto. Pues por último, te voy a dar, María Isabel, un minuto de oro para que vendas tu juego al público. La cámara es tuya. Hostia, hostia, qué presión. Venga, uf. Bueno, pues el juego, como ya habéis visto, es un juego que está cargado de humor friki para todas las edades. Bueno, para todas las edades sí, pero es verdad que para la gente que tenga un mínimo de conocimiento del humor estúpido y de los 90, el que más lo va a disfrutar. Igualmente, es un juego creado con mucho amor, con mucho cariño, de una gente friki para todos los frikis del mundo. Os vamos a sorprender. Es lo único que os voy a decir. Os vamos a sorprender. Cuando creéis que realmente no podíamos estar más locos, lo estamos realmente. Y bueno, que son cuántos, tres horillas de juego. O sea, realmente no es mucho, pero si con eso te saco una sonrisa, nosotros ya nos damos por haber cumplido nuestra visión. Así que muchísimas gracias a todos. No te preocupes que voy a abrir yo el Any Percentage, el speedrun del juego, porque después de haber jugado por segunda vez ya, vamos a abrir ese apartado. En cualquier caso, para terminar, les vamos a recordar a los oyentes Delirium, el nombre del juego, que tenéis ya disponible para Steam y PlayStation 4 de la mano de Blackgate Studios. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Marisabel. Esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.